Saludos mis amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy haremos algo completamente diferente. Hoy empezaremos un nuevo segmento en mi canal de colecciones privadas. Esta es la primera visita a una colección privada. Mi nombre es Julio y esto es Toys University. Y la colección esta vez es del señor José Pérez, Mr. Collectible. Bienvenido, para que entre y venga mi colección. Vamos allá. Y aquí comenzamos a ver lo que él tiene en su colección. Empezando aquí por los Evangelion, tiene figuras de Sean Warrior, Funko Pop. Te pregunto José, ¿cuándo empezaste a coleccionar? Bueno, yo empecé sobre el año 2002. 2002, cuando entré una vez a la tienda de Plaza del Caribe, que no sé si te acuerdas. La tienda de New Dreams and Superheroes. Claro que la recuerdo. Pues yo voy pasando por esa tienda y cuando veo de momento que veo por una vitrina, veo un cristal, veo a Mazinger. Y ahí mi vida cambió completamente. Yo creo que a todo el mundo le pasó lo mismo. Sí, cambió completamente. Entonces pues empecé a comprar figuritas pequeñas de Hulk, porque empezó con una colección básicamente de Hulk. Pero Mazinger era mi personaje más favorito de todos. Y adicional a esto, pues seguí en esto, seguí en esto hasta que hasta el sol de hoy he actualizado mi colección muchas veces. No era nunca así como está ahora, pero eso es lo que me gusta evolucionar. Está preciosa, está preciosa en detalle. Ahora la vamos a ver vitrina por vitrina y verán que muchas cositas hay aquí, amigos. Bueno, para los que no lo conocen, él es un coleccionista recio en Hot Toys. Y yo creo que él es de los de Puerto Rico, de los más que tiene Hot Toys o de las colecciones más grandes que hay en Hot Toys en Puerto Rico, la tiene él. Síganlo en Instagram con Mr. Collectible. Por ahí les voy a dejar el logotipo para que puedan entrar en su página. Bueno, José, empezamos por aquí. Descríbeme estas figuras de Hot Toys. Bueno, estas figuras de Hot Toys son, pues, ya tú te das cuenta del detalle de las figuras. Mira los ojos, la cara. No, se ven brudales, parece una mujer de verdad. Esto también me cambió en mi vida porque antes yo compraba figuritas sencillas. Pero cuando compré mi primer Hot Toys, que vi la calidad de esta empresa, pues me gustó mucho. Me gustó la calidad y de ahí para adelante, pues seguí por ahí para abajo. Ahí como estamos viendo, estas figuras son de metal. La mayoría de ellas son de metal. Tienen plástico, obviamente, pero... Son de plástico. Ese plástico metal. Plástico metal. Las luces prenden de los ojos, los pies, todo le prende a los ojos. Pero, pues, todo lo que adquiere con muchas baterías, lo que yo se las quito porque ya la humedad y el tiempo dejárselas, pues, tiende a dañar el sistema. Y yo lo que hago es que se las retiro para que no se dañe el sistema de luces. No, claro. Todos hacemos lo mismo. De las figuras mías electrónicas, yo también quito las baterías porque el sulfato daña todo el equipo. Eso es así. Y todo el mecanismo se pierde, lamentablemente. Seguimos con las descripciones. José, descríbeme esta escena que tenemos aquí. Pues, esto es de la película de Iron Man 2. Iron Man 2, sí. Que tenemos a Tony Stark cuando estaba haciendo el reactor ARC. Wow, qué increíble. Ese que está ahí es el Iron Monger de la película 1. Está mezclado entre la 1 y la 2. No importa. Hay que continuar a la 2. Seguimos aquí. Seguimos aquí con la 3, ¿verdad? Parte 3. Wow, miren la cara de este personaje. Mira, Tony Stark. Parece que el actor está aquí en pequeño. Se ve increíble, mis amigos. Miren esto. Eso es así. Y seguimos. ¿Cuál es este que está aquí? Ese es el villano, el Whip Plash. Wow. Mark 2. Ya que este era cuando él utilizó el primer traje que tenemos por acá en la esquina. Ah, sí. Esta es la primera versión. Esta es la primera versión. El Whip Plash. Y él lo actualizó el traje y lo convirtió en ese traje al final de la película. Yo creo que la mayoría de la gente ha visto esta película y tienen que entender lo que es. Mira, por aquí seguimos con este amigo que está aquí. War Machine, ¿verdad? Si no me equivoco. War Machine de la parte 2. Que también él actualizó el traje. Y lo puso como una máquina de guerra. Con muchas armas. Wow. Increíble. ¿Y este Iron Man? ¿De qué versión es? Ese Iron Man es el que salió en Avengers. La primera de Avengers. ¿En la primera? Ahí está en pose de armamento. Ya que tú la puedes cambiar de diferente forma. Lo puedes cambiar sencillo. Lo puedes cambiar cuando él hizo el tiro que Tony Stark se lanza para convertirse. Que era como un estilo de huevo así bajando. Ah, lo recuerdo, lo recuerdo. Tú lo puedes convertir en esa forma. Pero lógicamente pues la forma que más llamativa se ve es así. Ah, y estoy viendo aquí a Pepper en la transformación también. Ese fue cuando ya se puso el traje cuando Tony Stark necesitaba la ayuda. La ayuda. Ese no es el traje que era cuando ellos estaban durmiendo y él venía solo caminando. Eso es así. Ah, lo recuerdo. Iron Man 3. Eso fue en Iron Man 3. Iron Man 3. Y tenemos este gigante por aquí. Es el Iron Eagle. Que ese salió unos pocos segundos como uno dice. Y pues como la figura es grande. A mí me gusta la figura robusta. Sí, sí, sí. Se ve súper grande. Pues lo conseguí también de la Iron Man 3. Y aquí tenemos el mandarín. Sí, el falso. El falso. El tipo parece un... Los detalles pues también excelentes. Yo compré la figura pensando de que pues en la película iba a ser... El malvado de verdad. El malvado de verdad, pero... Lamentablemente no fue así. Nos tomó de bobo a todos. Nos tomó de bobo y ya yo había perdido la figura y ya lamentablemente. Y aquí tenemos la otra versión del War Machine, ¿no? Sí, ese es el War Machine de Iron Man 3 también. 3 también. Con los colores de la bandera. Eso es así. Sí, si no me equivoco este también salió en Iron Man 3, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente. Y aquí tenemos... Mira. Este es el villano de Avengers. Ultron. Ultron. Ese es el villano de esa película. O estoy solamente lanzó esa figura. Iban a tirar las versiones como él la había evolucionado y todo, pero lo dejaron así. Se quedó ahí. Se quedó ahí. No continuaron haciendo más piezas del... Wow. Ya verán las demás mis amigos. Y continuamos. ¿Cuál es este, José? Bueno, ese es Iron Man Mark 42. Ese fue el que salió en Avengers Age Ultron. Ah, en Ultron también. ¿Y este que está al lado? Ese también fue el que salió en Age Ultron. No me acuerdo el número porque son... Son muchos. Son muchos. Son muchos. Pero ese fue el último traje que él usó en la película final para pelear contra Ultron. Wow. Impresionante. Y aquí tenemos otro War Machine. Pero este es de Civil War, si no me equivoco. Civil War y el Iron Man Mark 46 que está al lado. Oh, sí, mírenlo aquí mis amigos. Ahí está, Tony Stark, bien lastimado. Esto es en Endgame, ¿verdad? No, eso fue en Civil War. Ah, sí, cuando el Capitán América llegó. Fue que quedó así. Sí, que pelearon en esa... En esa... Esa huelca le salió cara a Tony Stark. Exacto. ¿Y continuamos? Sí, ese es el Mark 47 que es el de Iron Man de Spider-Man que salió en Spider-Man Homecoming. Y el que sigue es el Iron Man de Avengers Infinity War que son esta versión y esta otra versión es el de Iron Man Endgame. Wow, este se ve sobrado. Este sí que me gusta mucho. Y este es el de la batalla final de Tony Stark cuando muere que da la última chispa para cambiar la forma que habían cambiado el... Miren el detalle de esta figura, mis amigos. Si lo pueden distinguir aquí, ahí. Miren el detalle de la herida, el guante, el Battle Damage en el traje. Esta gente de Hot Toys no es Catiman. Excelentes. Y ahora, mis amigos, continuamos con lo que a mí me gusta de las figuras de mundo. Miren aquí, el He-Man Thunder Punch. Ah, esa figura se ve exquisita. Mira, mira, miren esto. Esta, si no me equivoco, es la que trae las tres armaduras. Eso es así, ese es el exclusivo que tú le pones la ropa del Armor y lo puedes poner en ropa regular. Increíble. Y el Skeletor, este es de Masterverse, ¿verdad? Es el de Masterverse, ya que pues me gustó mucho el estilo de Masterverse, como se veía ese Skeletor y lo compré porque me gustó mucho. No, se ve brutal. ¿Pero este tiene otros trajes o no? Ese tiene diferentes fases de la cara para cambiarlas. Y las manos también. Ok. Y por aquí seguimos viendo anime. Mira, Red Battle, mis amigos. El que no sepa de esto, este fue el Messenger que nos dieron a nosotros de España en el Live Action. Eso es así, ¿verdad? Sí. Lo más difícil de conseguirlo, conseguir por una subasta en eBay de una persona en Canadá que lo estaba vendiendo. Y lo tenía a un precio exorbitante, pero le seguí insistiendo por meses y meses y se cansó y dijo... No hay mejor lucha que la que no se hace. Ah, y continuamos por aquí con el Gran Dragón del Espacio, mis amigos. El que no conozca esto, se lo está perdiendo. Una excelente animación. En japonés se le conoce como Daikumaru. Pero en Puerto Rico y en Latinoamérica, el Gran Dragón del Espacio, del Festival de los Robots. Y aquí aparece también, miren, el Gaikin. El gladiador. Que es esta figura que sale dentro del dragón con esta cabeza y forman el robot. Excelente figura, mis amigos. Y continuando por aquí con los Hot Toys. ¿Qué tenemos por aquí, José? Bueno, ahí tienes al Crow, de la película de Crow. Tienes a Ghost Rider, de la primera película que hizo Nicolas Cage. Tienes el Wolverine. Este sí que se ve bien parecido a Logan. Eso es así. Tienes allá atrás a Van Damme. John Cloth, mira para allá. Tienes el Padrino. El Padrino con el gato, mira. Qué brutal se ve. Wow, esa gente de Hot Toys. Mira cómo se ven esas caras, mi gente. Eso se ve excepcional. Y el Crow. Este es de Brandon Lee, ¿verdad? Brandon Lee. Wow, se ve igualito. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y continuamos por acá arriba con Spider-Man. Sí, aquí tenemos Spider-Man 3. Tenemos la de... La de Spider-Man de Tom Holland. Tom Holland. De hecho, se parece un montón. Miren esa cara. Wow. Hostó y no escatima. Tenemos al Spider-Man de Andrew. Garfield. En el Spandex. Ah, ese es mi favorito. Ese que está ahí atrás. Sí, ese es... Christopher Reeve. Christopher Reeve. Eso es clase aparte. Clase aparte, ¿verdad? Y aquí tenemos el Spider-Man de Tobey Maguire, ¿verdad? Tobey Maguire. Wow, qué lindo se ve, mis amigos. Miren esto. Uy. Esto sí. Que hay una fortuna. Dejen sus comentarios. Y continuamos con Hot Toys. Aquí, miren. Terminator. Cuéntanos sobre esta figura, José. Bueno, lo mismo. Son de Hot Toys. Excelente calidad de esculpido en la cara. Este, los detalles, la cara, las botas, el cuero de la chaqueta. Hasta las heridas que se ven. Las heridas. Todo es realístico. Me gusta eso. Y esa es de la parte 1 de Terminator. De Terminator, de la primera versión. Sí. Wow. Me quedé con la primera y la segunda porque las demás no las descarté. No me gustaron. Y esta, ¿de qué película es exactamente? Esa es de la primera que salió. ¿De la primera también? Sí. Ahí tengo, como decir, las tres versiones como él estuvo en esa película. El T-800. Y aquí se ve la otra versión, ¿verdad? Sí, Letra. Esa para mí fue mucho mejor que la primera, la dos. Oh, sí. La dos me encantó mucho más. Esa es, yo digo que es la... La mejor. La mejor de todas las películas. El T-1000, ¿verdad? El T-1000 que es el policía. El T-800. El líquido. El líquido. Liquid metal. Eso es así. Y este es el de la 3. Ese es el mismo. Lo que pasa es que en la misma película él se había cambiado la ropa en algún momento. Y pues la obtengo de las dos maneras. De las dos maneras. Cuando él tenía las gafas y las gafas. Y acá continúa. La versión ya es el destruido en... Es la película de la parte 2. Ah, sí. Mira el T-1000 allá atrás. También dañado. Eso es así. Wow. Ver los detalles. Mira las piernas, el pecho como... Están destrozados. Mira la pierna. Wow. Miren eso. Exactamente. Prácticamente igual como en la película. Sí, igual que la película. Y esta versión también es de la misma. Esa es de la parte 2, el final. Ya cuando él tiene perdido el brazo. Sí. Y miren esa rodilla es barata. Terminator. Y continuando vemos aquí a Brunley. Yo creo que esto es de Enter of Dragon. ¿Verdad? Algo así. Esa es de las primeras películas que él hizo. En la que él está haciendo en la silla es de una entrevista que él habían hecho. No recuerdo bien la fecha, pero fue de una entrevista que él salió retratado así y se prepararon esa figura. Esa otra figura es la famosa y conocida de Kato. Kato. Adicional a eso está el Brunley de Enter of the Dragon. Este sí es. Ese sí es de Enter of the Dragon. Bueno, y este también, ¿verdad? Esa es de la última película que él hizo, que él salió con la ropa amarilla. Olvidé el nombre ahora mismo, pero bueno. Pero este... Prácticamente esa es otra compañía combinada con Hot Toys. O sea, el de la ropa amarilla es de la compañía Enter of the Dragon. Enter of the Dragon. Y los que están delante de él son de Hot Toys. Ok. Esa ropa me recuerda a la que hizo Uma Thurman. Que parecía a la película de Brunley, ¿verdad? Kill Bill. Kill Bill, ¿verdad? Esa era la ropa que usaba ella. Exacto, sí. Wow. Y aquí continuamos con más de Bruce Lee. Mira quién está aquí. El malo. No recuerdo cómo se llama. No me acuerdo ahora mismo, pero... Este... Es el villano de la película de Enter of the Dragon. Uh-huh. Y la figura es de Enter Bay, el villano. Yo lo modifique que vendían la ropa aparte porque solamente vendían el cuerpo con la cabeza. Ok. Y el que está al lado de Bruce Lee, que tiene las marcas de la sangre y eso, es el de Hot Toys. Ok, se ve muy bien. Y el que está al frente también es el de Hot Toys y el de la sillita también. Y el de la sillita es muy relajado, como se ve aquí. Exacto. Wow, eso sí que se parece bien brutal. El mismo. Sí, de las mejores figuras. Como saben, mis amigos, aquí hay... De las colecciones más grandes de Hot Toys, el hombre las tiene aquí. Y continuando abajo, mira, Robocop. Ese es otro personaje favorito mío, Robocop. Ese es de la primera parte. Battle Damage. Ahí lo puse Battle Damage, pero se puede poner versión regular. Y aquí con RB209. Sí, ese es la máquina que pelea con Robocop. Con Robocop. Está precioso. Excelente figura, tiene sonidos y todo. Mira, Eduardo Albino, que a ti te gusta el RB209. Wow, está precioso, mis amigos. Y continuamos por aquí con John Rambo. Sí, eso es así. Eso es de otra compañía. Esa compañía es Three Zero. Que también tienen su respeto, ¿verdad? En hacer las figuras. No al nivel de Hot Toys, pero están casi llegando. Pero se ven excelentes también. Se ven súper excelentes, sí. Se van al tiro con ellos. Sí, eso es así. Wow. Ok, José. ¿Y este Bruce Lee? Bueno, ese Bruce Lee es de Enter Bay. Y es una escala mucho más grande, si lo puedes notar. ¿12 pulgadas? No, ese es mucho más grande. Ese es como de 14 a 15 pulgadas de alto. Y los detalles lo podrás ver. Miren la cara, como se ve. Parece que el actor está aquí de verdad. Eso es así. Wow. Bueno, y si continuamos aquí, Ultraman. ¿Quién se acuerda de esto, mis amigos? José, descríbeme este. Ese Ultraman que tú ves ahí es de la misma línea del Evangelion. Que son unas versiones más grandes. De 15 pulgadas. Se llaman Dina Action. Bandai. Wow, qué lindo está. El Ultraman le prende los ojos y todo. Pero ahora mismo, pues ya tú sabes. Las baterías hay que quitárselas, pues si no... Se dañan. Se dañan. Así mismo es. Vamos a la otra sección. Y continuamos, mire, con el Galactus. Con el Cyber Surfer. Y la Dark Phoenix. Eso es así. Este es exclusivo de Hasbro Pulse. Mide 32 pulgadas. Entonces, este le dejé las baterías y lo dejé aquí para que puedan ver. Impresionante. El efecto que hace con las luces. Wow. Este está grande. Grandísimo. Este está grande. Y aquí tenemos al lado el Yoda de Hot Toys, ¿verdad? Ese es el Grogu. El Grogu. De la serie de Mandalorian. El Grogu, ¿verdad? Y ver los detalles, Hot Toys. Compañía de primera. Sí, de primera en detalle. Hasta los pelitos. Miren, miren los pelitos. Miren los ojitos. Qué bello está. Ave María. Y a la nena lo cogen, se enchulan de rapidito. Y este Robocop. Ese Robocop es de Enter Bay. Y es de la parte número 3 de Robocop. Wow. Esta pistola la recuerdo. Cuando usa el Jetpack. Eso es en la tercera, ¿verdad? Esa es la tercera parte. No fue la más favorita de casi nadie. Oye, pero pues, el personaje como tal, el Robocop, pues, hay que tenerlo también. Exacto. Si no me equivoco, este no es Peter Weller. No, ese no es él. No me acuerdo de mí. El nombre de Alton, pero no es Peter Weller. No era él. Porque de hecho, dicen que él prácticamente no quiso hacer las películas, ni la 1 ni la 2. Porque era tan difícil ponerse ese traje. El traje que se asfixiaba. Que se asfixiaba y le molestaba. Ok, y continuamos por aquí con este. Este yo lo conozco. Porque este estuvo un tiempo en mi casa, en el hospital. Sí, tú me lo reparaste. Gracias a ti. Ese es de Tricero. Fue un placer repararlo. Gracias. Este estuvo un tiempito en mi casa. Ese es de Tricero, pues, una versión grande también. Y los detalles, ¿ves? Esa compañía también está prácticamente llegando casi al nivel de Hot Toys, pero tienen sus estilos. Ellos se dedican más a Transformers y figuras meca que figuras de películas y esas cosas. Este es el de la primera, ¿verdad? Si no me equivoco. Este es el de la primera. La que me impactó mucho, que me gustó mucho. Creo que es la mejor de todas hasta ahora. Hasta ahora ha sido la mejor. No he visto la última, pero me dicen que ha sido buena también. Y seguimos aquí con Iron Man 28 Tezujin 28. Este es de mis favoritos. Ese es de mis favoritos también. Y este estuvo en mi casa en un momento dado también. Eso es así. ¿Qué compañía lo hizo? Este es de la compañía... Este... Son dos compañías. Pero... No me acuerdo si es Airstorm. Airstorm Giga, ese mismo es. Sí, Airstorm. Ese mismo es. Con otra compañía y se... Se asociaron. Se asociaron. De hecho, esa figura ahora es bien difícil de conseguir. De conseguir 24 pulgadas, mi gente. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. En la tarde de hoy, José, te agradezco mucho que me hayas permitido ver tu colección y grabarla y mostrársela a nuestros amigos para mi canal de YouTube. De verdad, de verdad, no tengo más palabras como para agradecerte. Lo mismo te digo, gracias a ti. De verdad, compartir mi colección para que todo el mundo la pueda ver y disfrutar. Y no te puedo decir más nada porque en realidad esto es... Estoy sorprendido. Jamás pensé que iba a hacer esto. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Esto es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Este es un arte también. Pues ya saben, mis amigos, suscríbanse a este canal. De hecho, ya falta poco para los 2.000. Ya estamos casi cerca ahí. Denle clic a esa campanita y suscríbanse. Denle like a la página y compártela. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, amigos. Si eres coleccionista o dueño del local de coleccionismo, si te quieres anunciar, este es el lugar. Te dejo el email aquí abajo para que puedas comunicarte conmigo. O si tienes una empresa pequeña y quieres anunciarte, este es el lugar. Contáctame. Si te gustó este contenido, no te olvides de darle like, activar la campana de notificaciones y compartirlo. Hasta la próxima.